Radio TV.mx presenta Radio TV.mx presenta Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a La Buena Vida. Es un gusto que nos acompañen. Ya saben, aquí en Radio TV.mx. Lo recibimos martes, jueves, a través de... Bueno, más bien desde el corazón de la Condesa, su Roberto Yáñez. Y pues nada, hoy nos ponemos de gala porque si hay algo que aquí nos gusta mucho en el teatro es cuando llega en el teatro. Digo, ya el che de cabeza. En el programa es el teatro. Hasta me pongo nervioso porque déjenme decirles que nuestro invitado y, bueno, obviamente nuestra... una de nuestras colaboradoras favoritas, amantes del teatro con T mayúscula, es nada menos que Elia Domensain. Y está con nosotros, aparte, celebrando los 50 años, precisamente del maestro Arturo Bernstein sobre la escena. ¿Cómo están? Muy bien, muy bien. Sí, Roberto, muchísimas gracias. De gala, de lujo, con el querido... Se nota que se conocen, ¿verdad? Un poquito. Hace muchos años de torear juntos. Así es. Ah, tú sí te sabes el de la torera. Por supuesto, y lo quiero mucho. Me gusta mucho ese libro. Y a Elia como actriz, pues la admiro mucho. Le he visto muchos trabajos. Y hemos trabajado juntos. Alguna vez yo como productor y ella como actriz. Fantástico. Además, Arturo, Arturo Bernstein, el primer actor que celebra 50 años de trayectoria heroica, fantástica y espectacular. Ininterrumpida que además. Además, eso es, eso es. Porque luego hay unos que como que se van, como que vienen, como que los descontinúan. Porque también se dio en algún momento eso, ¿no? También. Pero lo que quería mencionar rápidamente antes de abordar la gran trayectoria de Arturo, es que fue Arturo Bernstein que me enseñó a usar el capote, a coger el capote y el capote de Pepe Galvez. El de Pepe Galvez. Jamás se me va a olvidar eso. Fue en escena, supongo. No, pero un reportaje que hicimos sobre la defensa de la fiesta brava en nuestro país. Ah, ok. Dije nuestro, no este. Sí, sí, sí. Pero está de moda decir, este país como si fuéramos inmigrantes italianos en Nueva York, ¿no? Eso es nuestro. Es un problema. Nuestro país, yo vengo todavía de... Tú estás muy mexicana. Claro, el mes patrio, el mes patrio. Sí, pues acabamos de celebrar el grito de independencia. Bueno, pues entonces, está perfecto. Gracias. Pues 50 años. ¿Qué ha significado esa trayectoria? Es todo este ir y venir de cena a otra, de compañía a otra en tu vida. Varias cosas. Uno es sobrevivir en una profesión tan difícil como esta. Todos aquellos, por eso es tan admirable gente como el maestro López Tarso. Sí. Que a los noventa y tantos años sigue en escena. Noventa y tres. Qué impresiona. Está en novela, va a reponer el postino, se sabe de memoria la tempestad. O sea, es impresionante, ¿no? Sí. Y con una carrera como esa, ¿no? Y por otro lado, no solo las cosas que he hecho, ¿no? Que he hecho algunas faenas importantes en el ruedo de nuestra profesión. He hecho más de 100 obras de teatro. La gente a la que he conocido. Claro. Y el haber sido dirigido por maestros que se convirtieron en amigos y que se convirtieron en cómplices de la vida como Héctor Mendoza, Pepe Solé, Manuel Montoro, Ludwig Margules, Luis de Tavira, Mario Espinosa. O sea, la cantidad de directores con los que he trabajado y la gente que he conocido durante tantos años, compañeros actores entrañables, decimos mucho que en nuestra profesión tenemos romances de temporada. Haces una temporada y te enamoras o del director o de la actriz o de tu compañera. O de todo. Y es la familia, y es la familia. O odias también, porque es como el Big Brother de repente, ¿no? En general no, ¿eh? No, no. Porque... Ah, bueno. Se vuelve una complicidad. Ah, no, sí, claro. Y los mejores amigos, curiosamente, salen de teatro. Sí. Sí, sí, es cierto. Porque los sudas, la amistad la sudas ahí. Claro, estás en el... En el heroicismo total. Entonces, eso ha sido algo que ha sido muy gratificante, ¿no? La cantidad de gente interesante que conocí, el haber sido alumno de Soledad Ruiz. Ah, y fuimos, también fue nuestro maestro. Esa también me dio clase. Que fui su alumno cuando ella llega de Praga, en la primavera, en 68, la primavera de Praga, cuando los rusos invaden Checoslovaquia. Hace 50 años, Arturo. Hace 50 años. Sí. Y ella tuvo que salir con su marido, y viene a México, y ahí la conozco, y soy su discípulo durante toda la vida, hasta que murió, ¿no? De una manera muy trágica, por cierto. Pero bueno, esa historia es... Sí. Aparte, no. Pero ahorita estamos de fiesta, de gala, 50 años, y este homenaje que me platicabas, que quisiera que nos compartas lo que recién me acabas de enseñar, que siempre hay aprendizaje con Arturo Beristain. Adoré. Tenemos algunas de las fotos, precisamente, de lo que tú has estado haciendo en toda tu trayectoria. Digo, no. Obviamente, ni tantito ilustra, ¿verdad? Todos los personajes. Es la obra en español, mirad, de Lope de Vega, con Pepe Solé. Ah. El dirigió Pepe Solé, una obra que se descubrió relativamente hace poco en el escorial, prohibida por Felipe II, seguramente. Sí, claro. De Lope, porque hacía una especie de crítica al imperialismo español en su momento. Se supone que es un galán, un don Juan que va seduciendo mujeres, pero representan una de las ciudades que va conquistando el imperio, ¿no? ¿Dónde estuviste? En el Teatro Jiménez Rueda. Sí, ese se ve Teatro Grande, así. Teatro Grande, con los pediatros. Que era un especialista. Que ahorita no está funcionando, ¿verdad? Por el temblor. Por el temblor. Porque muchos estamos damnificados. Muchos estamos damnificados. Incluyendo a nosotros aquí en radio. Entonces, pero bueno. Ya un año, pero bueno, en fin. Ya pasó un año. Y qué maravilla haber trabajado con ese grandísimo maestro que fue Pepe Solé. ¿Esto fue dentro de la Compañía Nacional de Teatro? En la Compañía Nacional, sí. Que ha cambiado mucho, ¿no? El esquema de trabajo, supongo. Ha cambiado, cambió su director, el director artístico. Y como decían, pues es el estilo personal de gobernar. Por supuesto, claro. Cada quien va haciendo sus cambios. Y los cambios siempre son para bien. Sí, claro. En general, ¿no? Sí. Entonces, renovarse o morir. ¿Aquí qué estamos viendo, Arturo? Mira, es que, andes a ver qué tenemos. Ah, Los Grandes Muertos de Luisa Josefina Hernández. Maravilloso. La saga de las seis obras. Ah, las seis. Las seis, las hicimos completas. Son once. Hay la idea de hacerlas en televisión como una serie como Downton Abbey. Pues tarea. Excelente. De época. En lugar de estar haciendo series de narcos. Por favor. Por favor. Nos clavamos en que las telenovelas tenían que ser la cenicienta, ¿no? Sí. La sirvienta que se casa con el muchacho rico de la casa. Sí. Ah, cuánta chistosa. Todas. Todas. Oigan. No todas las ansiosas. La cenicienta y Romy y Julieta. Y Romy y Julieta. Todas. Pero en rico pobre. Ajá, en rico pobre. Sí. O sale una serie de narcos. Ah, mira, pero que ahora todas son de narcos. Este, pues podemos variarle. Por favor. Con esta variedad que tenemos en temática social. Pues el mismo público lo va a ir exigiendo. Porque ya ves que ahorita la competencia a nivel de este, de producciones, afortunadamente, yo creo que para los actores les ha abierto una gran posibilidad. Por un lado. Que eso te permite trabajar en diferentes escaparates, ¿no? Sí, eso ha sido importante porque se cerraron los vetos estos gediondos que tenían las empresas de televisión donde si trabajabas en una no podías trabajar en otra, ¿no? Sí, sí, qué estúpido. Y te limitaba porque además hacías un personaje, eras el malo de toda la vida y siempre ibas a ser el malo de toda la vida, ¿no? Mira, viendo, viendo, me quedé admirando las fotos. Él ya hace rato, alcanza un momento que decía que el homenaje, no, no es un homenaje, homenaje es un poco para los consagrados y yo no soy ningún consagrado, yo soy un obrero del teatro. ¿Pero 50 años ya? Pero 50 años es una fiesta. Eso sí. Es una fiesta que no se nos muere todavía, que no se nos muere. Estamos celebrando el haber sobrevivido y haber hecho... Y que vas a seguir haciendo teatro, que afortunado. Me moriré en París con algo así, me moriré en un escenario, espero. Ay, sí, qué maravilla, es el anhelo de cualquier gran actor. Es un, es un, este... Pues este próximo 29 de septiembre... ¡El sábado! El sábado, 29 de diciembre, septiembre, a las 8 de la noche, precisamente, la cita es con Arturo Bernstein en Conferencia sobre la Lluvia en el Teatro de la Ciudad, el maravilloso, ese monumento que se puede apreciar además que es un arte. El Teatro de Esperanza. Esperanza Iris. Esperanza Iris, y es una obra de Juan Villoro extraordinaria que se ha puesto en muchísimas partes del mundo. Ahora se está haciendo una versión con una mujer. ¿Ah, sí? En Colombia, fantástico, porque es la historia de un bibliotecario y es un poco... Tiene un cierto rasgo ahí biográfico del gran Juan, este... Es un poema, el monólogo. Pero hacer un monólogo en un teatro de ese tamaño es encerrarse con seis toros, ¿no? ¡Ole, ole, ole! ¡Ole, ole, ole, ole! Y con una primerísima figura en un palco fantasmagórico. Doña Esperanza que dicen que habita todavía por ahí en su... Qué bueno que nunca me he sentado en un palco, si no me aventaba. Yo te haga, hello, hello, cuchi, cuchi. Sí, porque hay historias, ¿no? Hay teatros que tienen como esos... Claro. Esos mitos. Los teatros tienen duendes. El duende, pues como decía Lorca, es este momento de inspiración que baja para que haya esa comunión entre espectadores y público. En el siglo XIX se puso una ley que en todos los teatros de México, por ley, la policía teatral iba... Había policía teatral, se perdió en una época, pero iban y revisaban si los actores se salían en el texto, si estaban obedeciendo... Policía. Policía teatral. ¡Wow! Yo quiero ver a policía teatral. ¿Cómo se llamaba el personaje este? Bueno, el que existía en las secundarias, que era como la prefecta. Es la prefecta, ¿no? Ah, la prefecta. Sí, la de que, a ver, ¿cómo estás vestido? ¿Cómo estás? O sea, todas estas cuestiones. Y aquí había la policía teatral. Para ver si se sabía en el texto. Y si el que no se lo sabía era cárcel, ¿eh? ¡Wow! Que debería regresar la policía teatral. Sí, por favor. Pero al gobierno. Ajá. Debería. Porque sepan leer el teleplante. Sí, no, bueno. Y entonces, por la cuestión del duende, no sé si todavía tenemos tiempo, te lo he visto. Y por la cuestión del duende, en todos los teatros tenía que haber una imagen de la Virgen de Guadalupe. Por eso todos los teatros tienen. Tienen, de hecho. Todos. Pero yo pensaba que era. Pero es por ley. No es porque los técnicos sean muy... Ah, eso no lo sabía. Sí, eso tampoco. Yo jugaba que era como los albañiles, que ponían precisamente el altar como para proteger. Por la policía teatral para que compense el asunto del duende. Porque el duende no es este... Bienvenido. Muy bienvenido. Es bienvenido para nosotros. El actor necesita que baje el duende. Claro, claro. Oye, ¿y por qué? A ver, esas no me las sé. ¿Por qué tiene que bajar el duende? Un día le preguntaron a Ringo Starran cuál era la mayor frustración de su vida. Ringo dijo no haber podido ir nunca a un concierto de los Bicles. Wow. Siempre le tocó estar arriba cuando lo que pasó, pasó abajo. Claro, totalmente. La lucha generacional, los derechos civiles, la minifalda, la experimentación con las drogas, la lucha generacional. O sea, toda una revolución que pasó abajo. Y a él le tocó estar arriba. Los actores somos como Ringo Starr. Vemos el teatro como los tejedores de tapetes del otro lado. Ah, claro. No lo podemos ver de frente. Sí. Lo tenemos que abstraer. Claro. Entonces, al abstraerlo, tenemos que tejer el tapete del otro lado. Y los griegos inventan el teatro y lo hacen en verso. Y se canta, tiene música. Porque la música provoca un ritmo. Ese ritmo hace que tu corazón lata a cierta velocidad. Y si late a cierta velocidad, la sangre de tu cuerpo corre a una velocidad. Cada actor que entra en escena tiene que empatar el ritmo cardíaco del protagonista. Para que los corazones latan al mismo tiempo. Y su sangre corra por el cuerpo a la misma velocidad. Obviamente de ahí ibas directo a la catarsis. Por supuesto. Porque eso hace que el corazón de los espectadores. Lata al mismo tiempo. Empiece a latir al mismo tiempo que el de los actores. En ese momento baja el duende de la inspiración. Y el universo entero entra en armonía. ¡Ole, carole, ole! O sea, cuando entra en armonía es porque se dio esa comunicación. Y entonces estamos hablando de cosas muy serias. ¿Qué? Y de teatro que realmente te provoca, ¿no? Que muchas veces nos ha pasado... Y reflexionar. Y a todos nos ha pasado alguna vez sentir eso. No, y afortunadamente, bendito teatro, que por esa razón nosotros vamos. Y en México hay tanta oferta. Que por cierto, no sé cómo la veas tú. ¿Verdad? Ustedes que viven del día a día del teatro. Arturo, ¿cómo ves tú ahora el teatro a través de este... Contratas opciones porque ahora ya abres una puerta y ya hay una obra. Sí. Siempre será interesante. Y cuando viene la radio se piensa que el teatro va a desaparecer. Y luego llega la tele y piensa que va a desaparecer. No, luego el cine. Ah, sí. Y no desaparece. No. Y luego llega el internet y aquí estamos. Y luego la tele no desaparece. Y luego el... Y no desaparece. Por la razón. Es en vivo. Claro. Es hecho a mano. Sí, claro. No se puede hacer de otra manera. Y eso hace que el contacto sea único. Entonces, mientras haya más cantidad de teatro... El chiste es que haya mejor teatro. Que haya un buen teatro. Ay, sí, por favor. Por qué, pues este... Sí, de pronto unas vasofias. Oye, pero ahorita que nos platicabas esta catarsis, esta confabulación del universo, este instante único y mágico del duende Lorquiano, me recordaste a mi querido maestro, nuestro querido maestro Néstor López Aldeco. ¿Cómo no? Que nos decía siempre, en el universo siempre será igual, arriba que abajo, abajo que arriba. Claro. En el universo entero, excepto en el teatro. Ah, no, claro. En el teatro, lo que nos acabas de decir, por eso me recordé de las palabras de Néstor, no es lo mismo arriba que abajo, nunca, ni abajo que arriba, jamás. No. No, y eso es lo que es, este, fundamental, ¿no? Por eso es que esto, habría que tirarlo a la basura. Ay, sí. Pues por lo menos unas horas, porque ya está comprobado que sí te altera. Cada vez que empieza una función y empiezan las fotos, no, está rompiendo la relación. La solución del corazón con nosotros. Que sí te cuesta mucho más trabajo, ¿no? O sea, como actor, porque así lo estás. No, por supuesto. Hombre, es una distracción. Y es que la cuarta... Porque no están hablando, pero está la lucecita. Está la luz, están los... La cuarta pared es para el personaje. Claro. No para el actor. El actor sí ve lo que están pasando, ¿no? Claro. El personaje no, el personaje está en el siglo XVI y no sabe que son teléfonos, ¿no? Así es. Pero el actor sí. Así es. Y un primer actor... Mira. Conferencia sobre la lluvia del yo. Es lo que vamos a ver este sábado 29 a las 8 de la noche. Entrada gratuita. Ah, eso sí es muy importante. Se me había pasado de decirlo. Venga. Eso fue un gran hallazgo del maestro Ancona. Dijo, que venga todo el mundo. Claro. Yo puestísima. Pues ese día... Desde los alumnos. Ese día vamos a estar, porque sí va a ser realmente... Digo, además en ese escenario y además... No sé ustedes si han seguido, pero por favor, ya estamos en la época de googlear. Busquen quién es Arturo Berenstein. Entonces, dense un... Para que sepan lo que es tener teatro. Además, hasta para ligar. Ustedes llévense a alguien ahí. Claro. Y quedan como ocultos, ¿verdad? O se emocionan. O averiguan quién es Juan Villano. ¿Se acuerdan de la época que no nos tocó, pero lo hemos visto? De la reseña. ¿Te acuerdas de la época de que uno se sentaba en un palco y otro se sentaba en otro y las mujeres tenían un lenguaje de abanicos? Por supuesto. Y el monóculo. ¿Por qué? ¿Por qué se hacía eso? ¿Por qué? Hasta Stanislavski, es decir, hace 100 años, la sala no se apagaba. Sí, claro. La sala estaba prendida. Stanislavski la apaga y entonces va creando esta relación de concentración en el espectáculo. Entonces, la gente veía, platicaba. En la época de Shakespeare, literalmente aventaban... Cebollas. Cebollas. Sí, claro. Al escenario, ¿no? Sí, sí, sí. Total. Jitomates no porque todavía no llegaban de México para Europa. Jitomato de México para el mundo. Oye, ¿esta obra la preparas exprofeso para esta ocasión? No, es parte del repertorio de la compañía. La compañía es una compañía de repertorio, originalmente, y está dentro de las 60 obras que ya tiene puestas la compañía. Hay unas que se van desechando por cuestiones de reparto, que son muy grandes. Claro. El trono dorado de Vallenclán, pues son 40 actores. No, ya no te da. Hace que no puedas estar replicando las otras. Claro. Y yo la estrené en el 2014. Fui a Buenos Aires a hacerla. Estuve en Sudamérica, en Colombia, en Bolivia, en Brasil, en Nueva York. Fantástico. Y en Nueva York en español, claro. En Nueva York en español, en CUNY, en la universidad, en frente del Empire State. ¿Y te ponían subtítulos en inglés? No, no, no. En español, puro y dudo. La gente lo entiende, o sea, la emoción la entiende. Hay muchos mexicanos en Estados Unidos, a pesar de lo que diga Trump. Muchísimo, hay hispanos, un montón. Hay restaurantes en Los Ángeles que dicen, se habla inglés. Sí, de hecho, de hecho. Eso está buenísimo. De hecho, sí, hay estados, y hay algunos estados, ahorita no me acuerdo, es casi, se llama Boise, en Estados Unidos, que es como la capital de un estado que colinda con Canadá, dice, y aquí son bienvenidos los mexicanos, y sí se habla español. ¡Olé! En el aeropuerto. ¡Qué bueno! Sí, nos quitaron la mitad del territorio, y los contracolonizamos, ¿no? Así es, porque además fue la mala. O sea, el presidente Polk dijo, la mitad del territorio o guerra, y Santana, malinterpretado, dice, pues, de matar a mis compatriotas a venderlo. Pues que se ve. Porque de todas maneras lo voy a perder. Se quedó con una parte, pero, ¿en qué año murió Adolfo Hitler? No se sabe. En 1945. Se supone. Se supone. Porque otros dicen que se fue a vivir a Argentina. Pues sí, son las teorías de la conspiración. ¿En qué año nació Donald Trump? Ah. En ese año. En 1945. ¿Cuántas letras tiene Adolf Hitler? ¡Qué horror! Ya me estás dando mucho miedo, Arturo. Diez. Once. Once. ¿Cuántas letras tiene Donald Trump? Donald Trump, pues once. ¿Cuándo cayó el muro de Berlín? Es en noviembre. El ocho de noviembre. El ocho de noviembre. ¿Cuándo tomó posesión Donald Trump? El ocho de noviembre. ¿Qué es lo que quiere hacer Donald Trump? Poner un muro. ¿Contra quién? Contra un supremacista blanco como Hitler. Contra los que no son este... Claro, de raza aria. O sea, de pronto, dice Malarmé que la historia se repite dos veces. La primera en tragedia y la segunda en comedia. Ay, ojalá que sea en comedia. Pues ojalá y lleguemos a farsas. Qué bárbaro. Farsas de Michel de Gelderot. Ya me diste miedo, ya me diste miedo. No, pero yo creo que nos platiques, por favor, algo que también aprendí en este preámbulo antes de iniciar la gran charla, acerca de los primeros actores, segundos actores, actores de repertorio, porque yo le digo a Arturo, el primer actor. El primer actor, pero lo comentaba el otro día con Javier Solorzano. Es un registro. Hay primero, segundo, característico, cómico, galán, galán cómico. Jorge Ortiz de Pinedo toda su vida fue galán cómico. Eso no es ni bueno ni malo, es tu registro. Plácido Domingo es tenor. No es ni bueno ni malo, es un registro. Porque hay actores que se anuncian como, y en el papel de Gerardo, el primer actor, taca, 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 taca. Como si fuera el más importante. Como si fuera el más importante. No, solamente es un registro. Entonces, lo que pasa es que vamos cambiando de registro conforme vamos creciendo. Y te vas convirtiendo, yo empecé como adolescente en los días del amor, en el castillo de la pureza, en el siglo pasado. Que además fue una excelente película. Y luego fui galán, y luego fui segundo, y ahora soy primero por características físicas. Porque además la edad te va generando. No puedo hacer galán. Tiene que haber una congruencia de entrada. Claro. Absolutamente. Y entonces eso está padre, que los actores identifiquen cuál es su registro. Y que sepan aprovecharlo. Entonces, porque insistes en ser galán, ya no soy galán. Todos fuimos jóvenes, pero yo tengo 65 años. Ahí los que estamos chistosos. Fantástico. Entonces, pues, este, por eso tengo 50 años en escena. Pues hay que ir. Empecé muy joven. Empecé en los 68, justamente el día de mi cumpleaños. La escuela de teatro... ¿En serio? ¿El día de tu cumpleaños? Es una historia fantástica. ¡Qué bonito! La escuela de teatro estaba cerrada por el movimiento estudiantil. Ajá. En una asamblea estudiantil, actricitas de 17 años y muchachos de 18 años, estaban discutiendo si apoyaron o no de X manifestación. Y enfrente estaba el campo militar. Este, el campo Marte. Entró el ejército, disolución social con metralletas y este, todos al campo militar número uno. Perdón. Y sale el maestro Solé corriendo, no se pueden llevar a mis alumnos. Usted también. Ah, no. Y a la cárcel. ¿En serio? Y los meten a la cárcel, a toda la escuela, por disolución social. Iban en mayas algunos de los actores. ¡Qué barbaridad! Y a la cárcel, a la cárcel, a la cárcel. Ah. Y entonces no, no se puede abrir la escuela. Y yo no puedo entrar a la escuela porque está cerrada. Y Ofelia Gilmain, mi madre putativa, me dijo, mira Arturo, para que calmes tus ansias de novillero, te voy a invitar a mi próxima obra para que debutes en el teatro mientras se abre la escuela. Y entonces, ese fue mi regalo de cumpleaños. Y para, entré como el paje de la reina Juana la Loca en Locura de Amor. ¡Olé! Y estaba yo todo el tiempo en escena con ella. Sí, sí, sí. Y fue mi debut. Y por eso es que marco el 1968 como mi debut, porque inmediatamente empecé a trabajar. O sea, hice Locura de Amor, el trambio había llamado, deseo con Metisher y Dan Rosencrantz y Gildersen. O sea, no dejé de trabajar, se abrió la escuela y ya empecé a estudiar. Antes se podía estudiar y hacer la escuela. Claro. Ahora ya no te deja. Pero antes sí se podía. Eran otros tiempos, ¿no? Entonces, por eso es que en el 68, por esa circunstancia histórica, cerrarse la escuela, pues entré con Ofelia. ¿Cuándo es tu cumpleaños? Pues está maravilloso. El 9 de noviembre. Esa es la fecha. Mira. Lo que pasa es que nosotros nos adelantamos un mes por las cuestiones del teatro. No puedes, el día de tu cumpleaños se va a hacer la función, pues tiene que ver con la programación, ¿no? No, pero tienes que hacerlo, sí. El jubileo son 50 años. Claro, 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 desde luego. Desde luego. Además, ¿qué fecha tan enigmática, tan emblemática a la vez? Ajá. Enigmática porque, bueno, ¿dónde quedaron todos los desaparecidos? Pero emblemática porque seguimos igual. Pues vivos, de entrada. Pues vivos, 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 pero me refiero a las circunstancias sociales y políticas y económicas, han cambiado en algunas vertientes, pero en esencia… Digo, las luchas han cambiado, esa es la diferencia. Yo creo que la forma de llevar las luchas ha cambiado. Hubo cambios, evidentemente, incluso con la muy traicionada Revolución Mexicana, a pesar de eso hubo cambios, porque creo que la historia se mueve en espiral. Es decir, parece que se repite, pero… Sí, yo también lo creo, como Sor Juana Inés de la Cruz en espiral. Tomó otros matices, tomó otros matices. En espiral, yo también lo creo. Sí, el… Oigan, pues los quiero invitar a que vayan el próximo sábado, 29 de septiembre, al Teatro de la Ciudad de Esperanza Iris, a entrada libre, para celebrar los 50 años de este, obviamente, primer actor y que afortunadamente, totalmente vigente en conciencia y que va a presentar esta obra que se llama Celebrando, bueno, más bien, Conferencia sobre la Lluvia, de Juan Villoro. Entonces, esa entrada libre vale la pena para que ustedes celebren con el maestro Arturo Bernstein esto de estar en escena y que vivan. Además, este teatro es una maravilla. Entonces, ya de entrada, y gratis, bueno, o sea, ¿qué les puedo decir? Es un triple gasajo, gratis, en un lugar icónico y con un verdadero actor que nos ha dado tanto, tanto, a través de tantas puestas en escena, más de 100, según acaba de mencionar este Arturo. Y pues… Ya te iremos a ver, Arturo. Ojalá que sí. Yo estoy… Yo, pues, desde luego que sí. Ahí vamos a estar. Además, me encanta porque yo siempre presumo una tontería, pero… Beristain, acá ven Ain, y Domenzain, acá ven Ain. Y yo de ahí me cuelgo. Sí, somos… Me cuelgo del cartel. Oigan, pues, muchas gracias, Arturo. Muchas gracias a ti. Elia, un gusto. Muchas gracias, Arturo. Felicidades. Muchas gracias. Gracias. Y regresamos, ahorita nos vemos en La Buena Vida porque ahora vamos a lo que también les gusta, el desarrollo del ser. La Buena Vida porque ya no le gustóis y hace también el sprint. Imbil a la de Ne만 Vida. ¡Gracias!